Muchas bendiciones amigas y amigos, hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo de Scorpio Mayo 2019 expresado por los cielos, certificado por la torre al revés, el papa al revés y la carta del loco serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto llegarán dichas tres cartas para certificarle a su vida la información pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son realmente relevantes, conocerlos Luna en casa 8, tener lo mejor de la vida Venus en casa 3, el amor en pareja resulta ser una demostración de compromiso y alegría Marte en Gémini, el poder para ganarle a tus adversarios Ahora sí, amigas, amigos, prepárense hoy para recibir Sí, señor Nada más El día de hoy, nada más y nada menos que el mensaje o visión profética de los cielos para su vida de manera introductoria para su existencia terrenal se dice que así como aquel bateador que batea fuertemente con gran intensidad con gran fortaleza y hace que todo su equipo gane estando prácticamente todas las bases llenas Así usted también como persona logrará comprender que tiene la fortaleza individual para sacar adelante los proyectos La fortaleza física para avanzar en la vida de una manera honesta pero también con un alto nivel de progreso Usted como persona deseará ayudar al prójimo especialmente aquellos que lo acompañan en su lugar de trabajo Para que de esa manera también muchas personas se puedan sentir orgullosos de la actividad o labor que usted realiza Usted como persona se sentirá tan generoso que inclusive si es capaz de darle a los demás lo que usted está comiendo será capaz inclusive de dejar de comer para darle a otro parte de su comida casi toda su comida y usted tendrá fe en que Dios le otorgará más Usted tendrá fe en que Dios le hará llegar mucho más a usted por otra parte por otro lado así que usted entenderá que todo se puede compensar en la vida en la vida ocurre ese proceso real y verdadero de compensación y que todas las buenas obras todas las buenas intenciones se ven recompensadas bueno dar ser generoso sin duda alguna lo marca la carta de sumo sacerdote ok la fortaleza del bateador la carta del loco y ayudar a los más necesitados sin duda alguna Scorpio marcado hoy por la carta realmente verdaderamente la torre que ve en pantalla ok pero prepárese hoy porque hay más prepárese hoy para recibir la visión profética de los cielos hoy asociada realmente a cada carta que ve en pantalla aparece la carta de la torre hace referencia que usted como persona se sentirá fuerte a nivel individual y basándose en su fortaleza individual tendrá la capacidad de apoyar a otras personas que se estén viniendo al suelo ayudar a otras personas que realmente necesiten una mano amiga usted como persona disfrutará mucho la lectura la buena lectura podrá tener unos vecinos que realmente están discutiendo mucho y quizás han caído en situación de pobreza de miseria usted podrá estar pendiente de ellos escuchándolos ayudándolos en las medidas de sus posibilidades para de esa manera de esa forma entender que todo en la vida es un dar y recibir y que ese dar y recibir le traerá una corona de los cielos corona de los cielos que podrá verse representada en su capacidad de fortaleza individual para resistir en medio de las adversidades para aguantar en medio de los conflictos verdaderamente intensos que se puedan presentar en la vida muchos me estarán preguntando pero Enrique explícame porque la carta hoy de la torre está al revés bueno les explico la carta de la torre el día de hoy está al revés porque está haciendo referencia una persona que entiende que para avanzar en la vida hay que ir poco a poco hay que ir poniendo cada uno de los peldaños inclusive es muy ahorrativo se va a aprovechar los recursos naturales del medio ambiente inclusive por ejemplo puede aprovechar materiales de desecho para ir creando parte de su obra así que todo tipo de material todo tipo de elementos que esté en su entorno realmente sabrá aprovecharlo bien Scorpio está apareciendo la carta del sumo sacerdote al revés prepárate hoy para recibir el mensaje o visión profética de los cielos hoy para tu vida asociada a la carta del sumo sacerdote que el día de hoy está al revés se dice que así como aquella persona que ha crecido en luz puede ser un gran profesor también puede ser una gran enfermera un gran médico así usted también como persona a nivel profesional podrá crecerse entendiendo que hay aquellos están aquellos que intentan competir contra usted pero no podrán llegarle ni siquiera los talones usted como persona entenderá la importancia de sembrar para el mañana así que por ejemplo si se come una fruta guarda la semilla para la siembra entenderá la importancia del mañana para un futuro mejor comprenderá la importancia de pensar en el futuro para así de esa manera el día de mañana tener mayores herramientas para ayudar a su familia de una manera realmente contundente usted como persona podrá ser muy servicial así que por ejemplo un día sábado un día domingo podrá servir la mesa para su familia y que de esa manera todos unidos puedan jugar puedan distraerse y todos unidos realmente puedan verdaderamente disfrutar del abrazo en familia muchos me estarán preguntando Enrique explícame por qué la carta del sumo sacerdote el día de hoy está al revés bueno les explico la carta del sumo sacerdote el día de hoy está al revés porque a pesar de que usted como persona podrá ser un gran líder también tendrá a sus adversarios entenderá que no todo momento es adecuado para enfrentar a sus adversarios todo tiene su tiempo y entenderá en cierta forma el arte de enfrentar a los enemigos entendiendo que cuando ellos están más exaltados no es momento no es el momento preciso para enfrentarlo sino que más bien hay que esperar un tiempo reorganizar las ideas comprenderlos a profundidad entender verdaderamente qué les está pasando en sus corazones y a partir de allí reorganizar su idea darle herramientas a quien usted pueda ayudar para que verdaderamente comience a avanzar en la vida con mejores herramientas aun cuando lo hayan adversado y sencillamente apartar del camino aquellos que insisten en hacerle daño a usted está apareciendo Scorpio la carta del loco prepárese hoy para recibir el mensaje visión profética de los cielos asociada a la carta del loco se dice que así como aquella persona que ha decidido escalar las montañas más altas que ha decidido irse al encuentro con la naturaleza con lo natural porque siente que tiene un gran ímpetu en su corazón porque entiende que desea conectarse con la energía la alegría así usted también como persona logrará entender realmente que tiene un gran ímpetu personal un gran ímpetu individual así que podrá tomar un fin de semana para salir a la montaña a la playa especialmente con su pareja o con sus amigos practicar algo de deporte hablar conversar dejar que pase el tiempo y de esa manera sentir que la alegría de la vida pues es compatible totalmente con usted sentir que verdaderamente la vida vale la pena vivirla de manera compartida con los amigos con los amigas a nivel del trabajo usted sabrá delegar funciones entenderá que no puede cargarse todo el trabajo encima entenderá que no puede montarse encima todas las responsabilidades sino que hay alguien que puede ser especialista y alguien que verdaderamente puede encargarse de las situaciones aun cuando puedan parecer muy adversas y usted puede ejercer labores de supervisión y aprender cuando tenga que aprender con mucha humildad la humildad será realmente Scorpio la clave que podrá habitar con luz intensa en su corazón bien amigas amigos vamos ahora a fin del horóscopo vamos a recibir el mensal la más grande el mensal la más sublime el mensal la más bendecida es hoy el mensal la madre celestial hoy llega la madre celestial a invitarnos a establecer vínculos sólidos con aquellos que nos rodean entendiendo que a partir del diálogo atendiendo que a partir de la conversación a partir de la comunicación cada día se puede profundizar en los vínculos de amistad cada día se puede ser más íntegro y sobre todas las cosas cada día se puede habitar en la verdad la verdad que hoy como siempre viene representada por el maestro Jesús que con sus manos bendecidas llegan nuestras vidas cada día para tomar nuestras manos invitar a seguir adelante a pesar de nuestros errores y de nuestras adversidades y vicisitudes recuerden recuerden amigos este fue el horóscopo de Enrique estoy cada día para apoyarlos de mi grupo de facebook pensamiento adorado y mi grupo de facebook pensamiento de amante muchas gracias muchas bendiciones a todas y todos